Hay más, más y más del contenido de este espacio que siempre trae las grandes noticias. Señores, ay, 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 cuántas cosas se ven. Miren, los gobiernos tienen derecho a cancelar a cualquier persona que no esté haciendo su trabajo o que ellos consideren que tienen que cancelar. Ahora, a quien usted cancela le tocan algunos beneficios que establece la ley para ese que va a ser desvinculado de su trabajo, que va a quedar sin sustento. Y le tocan unos chelitos para que para que en el tiempo que esa persona dure buscando dónde ubicarse, dónde trabajar, pueda mantenerse. Sin embargo, las instituciones del gobierno están acostumbradas a cancelar a personas que están haciendo su trabajo, lo desvinculan, lo cancelan y después lo ponen a coger lucha para poderle entregar sus prestaciones. Ya hemos visto muchísimos espectáculos que se han dado durante este gobierno de gente que ha tenido hasta que desnudarse para llamar la atención y que le puedan pagar sus chelitos. Miren, en el caso de Villa Altagracia, solo en Villa Altagracia, fueron cancelados más de 100 empleados del área administrativa de educación. O sea, empleados de diversas escuelas, sereno, portero, personal de limpieza, personal de apoyo, secretaria y muchísimos más. Más de 100 fueron cancelados en el mes de marzo en Villa Altagracia. ¿Y cuál es la preocupación que tienen esta gente canceladas? Que ya estamos en diciembre, a ellos lo cancelaron en marzo y todavía no le han entregado sus prestaciones. Todavía educación no le ha dado los chelitos que le corresponden a esas personas que fueron desvinculadas. A esos humildes padres de familia que fueron cancelados, no le han entregado los chelitos que tienen que entregarle, porque ellos trabajaban en educación. Ayer recibí la visita de dos de estos cancelados que están esperando que el gobierno le dé, aunque sea, la proporción que le corresponde de Navidad. Que ni siquiera eso le han pagado a estos humildes hombres y mujeres que fueron cancelados del Ministerio de Educación. Vamos a ver lo que ellos dicen sobre esta situación. Primero dime su nombre. Mi nombre es Norberto Frías Colcino. Norberto, ¿usted trabajó en qué tiempo de educación? Yo trabajé alrededor de 19 años, de lo cual me calcularon 18 para lo que es una cesantía, o sea, lo que ya viene siendo prestaciones. ¿Cuándo lo cancelan ustedes de educación? A mí me entregaron mi documento de desvinculación el 14 de marzo. Tiene efectividad el 25 de marzo porque ahí fue cuando salió directamente lo que es la certificación de desvinculación. Desde esa fecha, fuimos y depositamos el 16 de mayo, ¿verdad? El 16 de mayo. Ellos nos dieron 6 meses para entregarnos lo que es prestaciones, lo que nos correspondía. Y ya vamos alrededor de 7 meses después de eso y no nos han dicho más nada. O sea, usted tiene 7 meses que lo sacaron de educación, no le han dado sus prestaciones. ¿Le dieron los chelitos de Navidad? No, e incluso el jueves pasado fuimos allá y pasé la cédula porque como no tenemos acceso a entrar porque eso se ha vuelto una oficina donde usted le mandan un emisor afuera, donde usted no puede entrar a una oficina, que le den una respuesta en la oficina. Lo que hicieron fue que pasamos la cédula y cuando pasamos la cédula de allá para acá viene una información que ellos llamaron al banco y que iban a resolver eso y que ellos lo iban a depositar. Pero eso fue el jueves pasado y todavía a esta altura del juego no tenemos ninguna respuesta. Ellos me dijeron a mí que fuese a investigar la cuenta mía. Yo fui en el periodo que yo fui que me dijeron que estaba para pago. Yo fui el miércoles a indagarla y mi cuenta estaba abierta normal. Voy el viernes y ya mi cuenta estaba cerrada. O sea, que yo no tenía ya acceso a la cuenta. Ellos dicen que ellos la abren cuando van a hacer un pago. Pero entonces si es así, porque como le han dado lo que corresponde a regalía a muchas personas, porque con esas regalías no me han abierto mi cuenta. Y yo tengo mi cuenta también abierta, que hay muchas personas también que tienen acceso por un caso que nosotros hemos llevado, que tenemos un proceso de dos años y pico, corriendo hacia tres años de un accidente de mi hijo, que todo el mundo aquí lo conoce, que es el jovencito Alexander Fría, que era de Portica y tuvo un accidente, se tiró en un río y quedó sin movilidad. O sea, a Dios la gracia, bien avanzado, ¿por qué ellos no me abren mi cuenta con lo que me corresponde de Navidad? O me llaman para entregarme lo que me corresponde. O sea, que usted en medio de un proceso, de un accidente grave de un hijo suyo, también lo cancelaron. Sí, me cancelaron. Y cuando lo cancelaron, ¿dónde usted trabajaba? ¿En qué escuela? Yo actualmente, yo trabajaba en la escuela de Villanueva, pero por el proceso del niño, para no faltar en mi trabajo, yo trabajaba en el día, y opté para que me pasen a un turno en la noche, sea en esa escuela o en otra, a la cual me mandaron a la Lidia Celeste, que está en el 45. Eso buscando nunca faltar en mi trabajo, porque siempre hice mi trabajo con responsabilidad. Aún con mi proceso, nunca le falté. Todo el tiempo estuve ahí. Hacía el trabajo mío, el que correspondía a otro, porque en la escuela faltaba mucho personal, y casi todo el trabajo me caía a mí. Entonces, le quise cumplir lo más posible. Pero en ese medio de ese proceso, aún así, yo sin casa, sin nada, ellos me sacaron de mi trabajo. Con un proceso de un niño que tengo que darle terapia, que tengo que comprar medicamentos caros, que tengo que hacer todo. Ahora no tengo trabajo. Y aparte de que no tengo trabajo, lo que ellos tienen que me corresponde a mí, tampoco me lo entregan. Ya yo he ido en varias ocasiones al ministerio y no me atienden, no me dan respuesta. ¿Y qué cantidad de dinero le toca a usted? Ya ustedes saben, tienen esos datos. Por los cálculos, ellos dicen que son 200 y algo, por ahí. 200 mil pesos y algo. Sí. Pero no le dicen nada, no le dan fecha. Solamente que está para pago, pero nunca el pago llega. Que están para pago, que están para pago, pero nunca llega el pago. O sea, ellos no, no, prácticamente no nos dan una fecha de que lo que le dicen a uno, eso viene rápido, eso lo van a depositar rápido, pero nunca se resuelve. Entonces usted le está haciendo un llamado al ministro de educación para que le rueda esto. Sí, yo le estoy haciendo un llamado al ministro de educación y a las personas que tengan el arraigo de que puedan colaborar para que esto suceda. A uno le dan un número de teléfono, no llaman, tampoco le contestan a uno. Uno va allá, no lo dejan entrar a la oficina para no expresarse como uno quiere expresarse. Entonces yo entiendo que ya nosotros lo que no tienen es como un relajo, como una burla lo que no tienen. Está bien, gracias. Vamos a ver, usted, ¿qué es lo que hay que decir? Mi nombre es José Alberto Rinosi, yo soy delinculado desde el 14 de marzo y me entregaron la vinculación en el 25 de marzo. En el mismo caso de él, yo le hago un llamado al presidente para que intervenga en este asunto y que llame al ministro de educación para que nos deposite nuestro regalidad. Bueno, señores, es difícil, muy difícil la situación. Para los pobres de este país, si es una gente que tiene dinero, de una vez la resuelven, pero como es un pobre infeliz que está esperando ese dinerito para ayudarse con la comida de su casa, le ponen trabas. Eso es un abuso de los gobiernos. Eso es un abuso de educación. Esa gente, primero, no debieron cancelarlo porque eran humildes padres de familia que estaban cumpliendo con una labor. Entonces, ¿qué es lo que hacen los gobiernos? Quitarle la comida a un pobre para poner otro. Lo que tienen que hacer es crear más alternativas de trabajo, más fuentes de trabajo para que la gente pueda ganarse el sustento, pero tirar para la calle a humildes padres de familia y después que lo tiran para la calle, lo dejan sin cobrar. Eso es muy, pero muy serio. Esperemos, esperemos que esto sea cosa del pasado y que a esta gente le paguen, le paguen sus chelitos cuanto antes. Entonces, usted o yo, ministro de educación, páguenle, páguenle a esos pobres que trabajaron para educación, que hicieron su trabajo y que usted de abusador lo canceló y no le ha pagado sus prestaciones. ¿Dónde la cosa? Gracias.